Estoy hace ocho años vinculado con el Departamento de Transportes de la Ciudad de Nueva York trabajando en aspectos de movilidad y urbanismo y pues me parece que Cali tiene un potencial inmenso para mejorar los problemas que tiene algunos son muy parecidos a los que se solucionaron allá simplemente pienso que hay que reimaginar la ciudad hay que cambiar el enfoque que se le está dando al tráfico simplemente en este momento se prioriza la movilidad del automóvil particular cuando aproximadamente el 20% de la población se mueve en carro particular y las calles, el 90% del espacio de las calles está dedicado a ellos pienso que hay que devolverle la ciudad a las personas hay que devolverle la ciudad al peatón hay que fomentar la bicicleta como transporte público hay que recuperar el espacio en el centro que la gente vuelva a la calle, que la gente disfrute su ciudad se puede hacer, se puede hacer de manera rápida se puede hacer de manera económica se puede hacer de manera que genere beneficios inmediatos para la población simplemente hay que tener un poco de creatividad, un poco de imaginación y tener la voluntad de hacer las cosas si se puede, nosotros en Nueva York lo demostramos en una ciudad que tiene problemas porque aún tenemos muchos problemas de movilidad como los tiene Cali pero hemos ido mejorando e ir devolviéndole el espacio al verdadero dueño de la calle que es el peatón tenemos que dejar de ver las calles como un tubo por el que tiramos carros a que corren de la manera más rápida posible esa no es la ciudad que queremos para un siglo XXI ese modelo no es sostenible ni económicamente, ni ambientalmente y tenemos que empezar a pensar y a reimaginarnos nuestra ciudad de una manera diferente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!